Petro U, dos años después, entre el aburrimiento y la utopía, por Carlos Granés. En el mundo que habitan los utopistas, los gobernantes han de ser juzgados por sus propósitos, que siempre son buenos, y nunca por sus resultados. El utopista está convencido, es su verdad sacrosanta, en eso se le va el alma, de que las buenas intenciones y los buenos sentimientos conducen inevitablemente a nobles resultados. Basta con que los míos entren al gobierno para que la política se purifique, basta con que los representantes verdaderos del pueblo, no de las oligarquías o las élites, ganen el poder para que la justicia ilumine la vida de los oprimidos. ¿Cómo justifica entonces el utopista que empiece a abrirse una distancia entre lo soñado y lo logrado, entre la promesa redentora y la realidad imperfecta? Señalando a la luna para que las miradas no recaigan en él o haciendo como Don Quijote, inventando enemigos, echándole la culpa a genios malignos que se entrometen en los planes perfectos del salvador de la patria. El fracaso nunca responde a las malas políticas, a la cerrazón ideológica, al amiguismo, a la trampa, a la propia incompetencia o a la juerga tan berraca que nos metimos aquella noche. La culpa siempre es de otro, de una fruta podrida, de los intereses oligárquicos, de los yanquis, de la prensa, del funcionamiento institucional, de todos esos infelices que no quieren el cambio y no nos dejan gobernar. Si las buenas intenciones y la lírica grandilocuente se tradujeran invariablemente en hechos, estos dos años del gobierno de Gustavo Petro habrían sido maravillosos. La paz total, no esa mediocridad no liberal que hizo Santos, habría liberado los campos de Colombia de guerrillas, disidencias, milicias, clanes y bandas criminales. La política tradicional, con sus mañas y corruptelas, sería un mal recuerdo, una pesadilla de otros tiempos, y hoy no habría un solo amigo del presidente gozando de canonquías o embajadas, ni se sobornarían congresistas para hacer aprobar las leyes. La economía marcharía a la perfección, decreciendo o creciendo, con turismo o con aguacates, con trenes babilónicos o importando hidrocarburos, y tendría a todo el mundo prosperando. ¿Y qué decir de la ejecución de proyectos? Los presupuestos se habrían invertido a cabalidad y en obras pertinentes, y el desarrollo estaría a la vuelta de la esquina. El problema para el utopista, y en este caso para Petro, es que hay mucha gente que observa la realidad con datos y cifras, no con el deseo alegre o el dogmombroso. Entre esos aguafiestas se cuentan los periodistas, por supuesto, y los expertos en políticas públicas, que tienen un registro empírico de lo que ha servido y ha fallado, y los miembros de los órganos encargados de controlar el poder, bien sean los partidos de la oposición, los entes fiscalizadores o las cortes de justicia, cuya misión, al menos una de ellas, es evaluar la sensatez, legalidad y constitucionalidad de lo que propone el presidente. Todos estos personajes han empezado a notar esa brecha entre la Colombia que asoma en el discurso de Petro y la Colombia que padecen en la realidad, y están inquietos. Han criticado sus proyectos, sobre todo el de salud, han hundido algunas de sus reformas, han querido saber de dónde provino el dinero de su campaña presidencial, cómo y para qué se desviaron los recursos de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres y, entre otras cosas, cómo se explica el éxito en los negocios del hermano de Laura Sarabia. Y la reacción de Petro ha sido predecible, le quieren dar un golpe blando, ha denunciado, está siendo víctima de un periodismo Mossad, ha advertido, las instituciones del país no están a la altura de su visión y de sus reformas, se ha quejado. Dos años después de iniciado su gobierno en eso estamos, esa es la retórica que oímos. Excepto por unas pocas buenas noticias, la pobreza extrema se redujo y la población mayor quedó protegida por una pensión mínima del país vuelve a estar bajo su sobra. Se desangra en una guerra eterna y soporta una crisis de orden público preocupante, la economía está estancada y la agenda legislativa no despega, los niveles de ejecución son los peores en más de 20 años y la agenda informativa está llena de casos de corrupción. Petro U, sin embargo, se desmarca de todo aquello. Ninguna responsabilidad tiene en el desnortado rumbo del país. Lo más extraño es que su gobierno empezó muy bien y lo sensato, cualquiera pensaría, sería rectificar la ruta y resucitar la gran coalición de sus primeros seis meses. Entonces, esa aplanadora que le permitió aprobar la reforma tributaria y que él mismo, de manera un tanto inexplicable, quizás llevado por una simple veleidad narcisista, se encargó de dinamitar. Pero todo indica que no lo va a hacer. Ese es otro rasgo de los utopistas, no aprenden de sus errores. Se creen infalibles. No soportan verse rodeados de gente con mejor criterio. Solo toleran la venia, la devoción y la unanimidad, que también, y vaya si es así, debe ser total. Las dos primeras movidas con las que Petro U empieza la segunda mitad de su mandato lo demuestran. Nombró en su gabinete a un moderado, Juan Fernando Cristo, que viene a ser la cara pragmática que reemplaza a un Alejandro Gaviria o a un José Antonio Campo, y a un activista, Daniel Rojas, que viene a mover la agenda ideológica como antes lo hicieron Irene Vélez o Carolina Corcho. Al primero le encargó la misión de entretener a Colombia en una discusión peregrina sobre una futura asamblea constituyente, con la vana pretensión de generar un acuerdo nacional agitando el tema que más divide a las sociedades latinoamericanas. Como si no hubiera aprendido de la experiencia venezolana o de la chilena, el utopista tampoco aprende de los errores ajenos. Petro se juega la gobernabilidad de lo que le queda de legislatura con un proyecto absurdo que solo genera, y con toda la razón, suspicacia. Alegua se percibe que la constituyente no es más que una farsa y una morronguería, un atajo para imponer a la brava su agenda legislativa, o incluso para algo mucho peor. No debe olvidarse que Chávez aprovechó su constituyente para elevarse por encima de los demás poderes y reinventarse un Estado a su medida, con las consecuencias que hoy sabemos. El nombramiento de Rojas al frente del Ministerio de Educación también despierta muchas dudas. Parecería que al preferir a un activista sin experiencia en el sector sobre una experta con acreditación académica, como la cesada Aurora Vergara, lo que busca Petro es hacer avanzar su constituyente en la institución educativa. No se necesita una bola de cristal para intuir lo que eso significa, convertir la enseñanza en activismo y a los estudiantes en amplificadores de los planes del gobierno. Rojas es otro fanático de trino rápido y doctrina tosca, a quien Petro premió no por sus méritos sino por su fidelidad ideológica. Sabemos del que insulta a lo lindo y que no considera que las matemáticas sean importantes para entender la economía. Como buen utopista, desprecia la realidad. No se trata de entender el mundo sino de reemplazar los marcos cognitivos, crear narrativas y ganar el control de las instituciones para imponerlas. A menos de que nos llevemos una grata sorpresa, el peor legado de Petro será este, confundir el propósito pedagógico a largo plazo que necesita la sociedad colombiana, con la necesidad política inmediata que necesita un presidente al que se le agota el tiempo. Si durante la primera mitad de la legislatura Vélez y Corcho no estuvieron entretenidos, muy seguramente ese papel de animador lo ocupe ahora Rojas. Y probablemente lo haga en llave con el funcionario más siniestro de este gobierno, el golpista catalán Xavier Vendrell, cerebro detrás de otra facción de activistas y agitadores callejeros. Mientras tanto, Petro tratará de no aburrirse. Sacará de vez en cuando la espada de Bolívar, la bandera del M-19 o el sombrero de Pizarro, recuerdos de la épica que le gustaría estar viviendo, o saldrá al balcón a dar discursos revolucionarios. En el Palacio de Nariño no se siente a gusto, lo ha dicho varias veces y sospecho que es verdad. Petro no vino a gobernar sino a cambiar la historia de Colombia. Mucho menos a leer informes, a reunirse con los gremios, a sondeirle a los emisarios internacionales o a estampar su firma en papeles burocráticos. Petro vino a crear pueblo, a soliviantar masas, a liberar a los oprimidos que llevaban 500 años esperando su providencial advenimiento. Vino a vivir una gran epopeya, una gesta épica a la altura de la imagen que tiene de sí mismo, de su ego y de su Hércule a Cabellera, y del lugar que está seguro le tiene reservado la posteridad. Vino a salvar a la humanidad, a moralizar a los poderes de este mundo, a cantarle las verdades a los yanquis, a doblegar el capitalismo manofóbico. No lo ha logrado, pero no se resignará. Aún tiene dos años por delante y no hay nada más impredecible que un hombre con poder que se aburre en su castillo. Estaremos atentos a ver qué nueva aventura vivirá, qué otra guerra intentará pacificar, qué nueva amenaza denunciará, qué cosmo lejano querrá polinizar, qué otra gesta redentora y salvífica emprenderá. También, por supuesto, cómo hará para compaginar todo esto con el muy noble, peliagudo, honroso y aburridísimo cargo de presidente de Colombia. ¡Gracias!